La creencia de que la Tierra no es una esfera que gira alrededor del Sol ha venido en aumento en los últimos años. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta corriente de pensamiento? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Ciertamente, mucho de lo que creemos saber son solo teorías científicas convertidas en dogmas y algunas veces engaños verdaderamente malintencionados. Pero, ¿significa esto que nuestra imagen de una Tierra esférica es parte de las tantas falsas creencias de la humanidad? Aunque en la actualidad existen diferentes grupos que no creen en la esfericidad de la Tierra y que presentan diferentes explicaciones sobre el tema, En general, la mayoría de los terraplanistas sostiene que la idea de una Tierra esférica girando sobre sí misma y alrededor del Sol, en medio de un universo infinito, es parte de una gran conspiración de las fuerzas oscuras para engañar a los humanos haciéndoles creer que son seres insignificantes. Básicamente, ellos sostienen la idea de que el planeta es como un disco rodeado de hielo y cubierto por una cúpula. Algunos afirman que más allá de esta cúpula no hay nada. Otros sostienen que más allá de las barreras de hielo, sí hay otras tierras y que esto lo sabe la élite gobernante. Ya los geólogos, astrofísicos, cosmólogos y otros numerosos científicos han refutado todos los argumentos de tipo científico que han propuesto quienes rechazan que la Tierra sea esférica. Sin embargo, nada parece hacerles cambiar de opinión. ¿Por qué? Bueno, es que aunque han querido darle razonamientos científicos a su propio modelo, su principal sostén se encuentra en otros campos muy distintos. La religión y la desconfianza que ha generado el sistema. De esta manera, para sostener su modelo de un mundo plano, sus defensores se apoyan en la idea de que los antiguos afirmaban que la Tierra era plana, pero que tal conocimiento ha sido reprimido, oscurecido o prohibido por las élites que gobiernan el mundo. Libros como la Biblia, el libro de Enoch y otros textos antiguos constituyen sus bases teóricas. Y esto es un problema muy grande. Primero, honestamente, los libros antiguos están fuera de la comprensión real de la mayoría de las personas. No olvidemos que fueron escritos en sociedades muy distintas por personas que veían el mundo de manera radicalmente diferente a como lo vemos hoy. Cuando algunos se acercan, por ejemplo, al libro de Enoch, toman lo que ahí se describe como una verdad objetiva, sin considerar que su contenido respondía a una intención y a una realidad social muy específicas. La misma Biblia, como ya lo dijimos, es un libro oscuro, no en el sentido de que sea malo, sino porque requiere de muchos conocimientos y consideraciones para ser comprendido de verdad. Segundo, aún comprendiendo un libro antiguo, hay que recordar que no por ser antiguo es fuente de sabiduría. También en la antigüedad, muchos fantaseaban o simplemente estaban equivocados. Con respecto a los grabados de algunos libros, hay que tener presente que tales imágenes correspondían a lo que simplemente percibe la vista, sin considerar que la realidad no necesariamente es como parece. Y cuidado, algunos grabados que parecen antiguos no lo son, como esta ilustración que en realidad es de finales del siglo XIX y es una alegoría sobre la astronomía, no una representación de la forma de la Tierra. Ahora, el conocimiento de que la Tierra es esférica y de que gira alrededor del Sol no es nuevo, ni mucho menos creación de la NASA ni de los jesuitas, ya que estamos. Ya los antiguos griegos, hace unos 2.300 años, habían llegado a la conclusión de que la Tierra es esférica. En esa época, Eratóstenes, mediante sus observaciones de las sombras, pudo demostrarlo e incluso hacer un cálculo bastante aproximado de la circunferencia terrestre. Y ese conocimiento no se perdió en la historia. Aún más, cuando hace unos 500 años la obra de Copérnico revivió la discusión entre el heliocentrismo y el geocentrismo, se daba por un hecho la esfericidad de la Tierra. Entonces, durante siglos, la creencia de que la Tierra es plana se mantuvo de manera marginal y minoritaria. El terraplanismo moderno, tal como se le conoce hoy en día, surgió en el siglo XIX, al calor de la resistencia social de un conservadurismo extremo y religioso, cuyo objetivo es instaurar la prevalencia de un pensamiento religioso fundamentalista y el regreso a un modo de vida dominado por el dogmatismo conservador. De esta manera, a pesar del sólido historial de pruebas de la esfericidad de la Tierra, el movimiento terraplanista sigue aferrado a su modelo, porque en realidad no es un movimiento científico, sino religioso e ideológico. Para ellos, una Tierra esférica en un universo infinito es una trampa de Satanás o del enemigo para apartarlos de su Dios y de su propio valor como personas. Creen que en una Tierra plana ellos se encuentran en el centro de atención de un poderoso Dios creador y protector. Estas imágenes que he visto en varios sitios resumen muy bien su pensamiento. A parte del tema religioso está la desconfianza al sistema, una desconfianza que no ha surgido porque sí. Es el resultado de un sistema que, ciertamente, ha sostenido muchas falacias, engaños y manipulaciones. Cuando las personas descubren que el sistema les ha mentido en puntos importantes, comienzan a pensar que les ha mentido en todo. Y si su formación es deficiente, fácilmente caen en este tipo de creencias. De hecho, el gran número de creyentes del terraplanismo es, en gran parte, el resultado de un deficiente sistema educativo. Un sistema que, al basarse en el dogma, la memorización y la repetición mecánica, ha hecho que las personas sean fáciles presas del engaño, ya no solo del propio sistema, sino también de movimientos como el terraplanismo, que con sus disparates disfrazados de verdad, les da la ilusión de creerse más listos e inteligentes o más espirituales o más conscientes que los demás. No, la tierra no es plana. Sí, la tierra gira sobre sí misma y alrededor del sol. Sí, el universo existe. Un poco de ciencia y de observación deberían ser suficientes para que cualquier persona lo compruebe. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.